Mohamed Laetita, dos de los jugadores que estarán en los mundiales de Clash Royale de este año. Pues bien, se vuelven a enfrentar en una gran final el japonés y el egipcio. Dicen del japonés que es el nuevo Mugi, que es el relevo de Mugi y que ha venido para destronar al Momo. ¿Será capaz? ¿Qué opináis? Quedaros muy atentos a este enfrentamiento porque es una auténtica delicia. ¡Arranca! ¡La gran final! ¡Viene Mahamela y viene Ta! ¡Qué bien! Mira dónde le ha puesto el barril. No es casualidad eso. Lo pone atrás para que su rival no pueda defender con la misma carta al príncipe y al barril. A ver quién defiende ahora. Tengo curiosidad. Volvió a venir otra vez con Lava, ¿no? Uy, lo va a defender. Mal vacío. Sinceramente, se nota que el Momo no juega a Lava. Porque si tú estás jugando contra Ludwig y haces ese vacío, quedándote con cero de elixir, sabiendo que es la herramienta que impide que tu rival defienda bien, mientras la tengas disponible, está pendiente a ver dónde la usas. Si la gastas de primera, ya te pone la siguiente carta y te defiende y tu ataque se va al suelo. Bueno. Miguel, le recomiendas al Momo, según tu experiencia, que vaya a unos cursos tuyos de Lava, ¿no? Exacto. A ver, viene nuevamente. Va a vender esa torre, ¿no, Miguel? Sí, sí. A ver, imagínate, estás jugando contra Horda de Esbirros y Lanzafeos. El momento en el que tú gastas flechas, aparece la siguiente carta. Hasta que tú no gastes las flechas, el rival está pendiente a ver si las usas. Y mientras, las tropas siguen avanzando, siguen avanzando y estás condicionándolo. A ver esta. De todos modos, a Tal le va a caer una torre 100%. La cosa es que gane 2-1. Le voy a tirar. Que gane 2-1 es la clave. Pues va a ser torre por torre ahora mismo. Veremos el Momo si le funciona. En estas partidas, cuando sabes que te va a tirar la torre, no tienes que salvar la torre. Tienes que salvar tus tres coronas, como está haciendo Taco con esa princesa, etc. Mientras, vas rotando cartas a la torre real para hacer daño y asegurarte la ventaja a una segunda torre. Vuelve nuevamente otra vez. Viene Tal, le vuelve a colocar el barril. Le tiene que lanzar a la descarga, defendiendo. Perfecto ahora. El problema es que todo el daño que le está sacando y veremos si es capaz el Momo de poder levantar esto. Vamos a darle a la princesa de la derecha. Ahí está, perfecto. Qué bien, qué bien. Le vuelve a colocar ahora perfecta la Valkiria. Le termina limpiando absolutamente todo el faraón. Vuelve con otro barril. Le tiene que clavar el vacío, Miguel. Y eso te pega unas puñaladas en la torre, eh. ¿Sabes qué pasa? Que el haber gastado vacío ya condiciona el ataque del Momo. Porque ya no lo tiene en ataque ahora. Claro. Claro, ahora defiende muy fácil. Claro. Está. Nada, lo tiene. O sea, esto lo tiene ahora mismo. Casi entra el príncipe ahí en el último segundo. Puede ser que le meto príncipe al medio, incluso. Mira, mira, le pone el barrecito. Le trata de colocar ahora mismo. Mira la central, Miguel, 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 Miguel. ¡A la central! ¡Tres coronas de tal, Miguel! ¿Cómo está el japonés? Escúchame. Lo mandan al Momo a descansar, eh. Mira el japonés. Venga, vámonos. Arranca Mahamel. Ahí viene, está. 1-0 para el japonés. Miguel, cuéntamelo. ¿Remonta o no remonta el faraón? Va, maestro. A Miguel dejaron sin palabras. A ver, a ver. No, estaba poniendo esto. Yo voy un segundo por detrás. A ver, dime el segundo en el que está. 28, Miguel. 27. 6. 25. 4. Sí, Javier, Javier. Ahora sí. Ya, perfecto. Bueno, pues a liquear. Escúchame otra vez más. No, no, no. La vuelta me tirada. La mente de duendes. El rebol, ¿cómo es ese de que tal es el reemplazo de Mugi en esta CRL? Tal cual, eh. Literal. ¡Pah! Para adentro, papá. Y se ríe el Momo. Mira la cara del Momo, Miguel. ¿Sabías que lleva a cementerio? Estaba liqueando. Pues escúchame. Estaba liqueando. Le he metido unos duendecitos al puente para... Entiendo que acomodar ciclo, ¿no, Miguelito? Y... Y mira lo que le acaba de pasar. Es ahí donde hay que... Es ahí donde hay que ir. Bueno, vamos a ver. Venga. Y lo que dice la gente. Tal será el nuevo Mugi. Pues si Mugi no clasifica que le quede una bala a Mugi en la última final mensual. Pues... La tiene que ser el que coge un poquito las riendas, ¿no, Miguelito? De los japoneses. Para poder ser campeón ahora mismo. Veremos lo que ocurre. ¿Qué ganas tengo de la final del mundo? De verdad, eh. Van a ser... Van a ser muy emocionantes. Dímelo. Lleva a cementerio, eh. A no ser que lleve globos y que lleve a cementerio. Y con esa activación... Uy... Pues está metido contra cementerio, Miguel. Uno y va a globos. Pero lo de Mo... Quizá todavía puede ser globos con esos duendes. Pero... Tiene pinta de que es cementerio versus cementerio. Y el señor Tati ha activado la central. Pues... Y la primera jugada, eh. Ah, qué bien. Qué bien ese infernal bajándose a lanzar rocas. Le ha metido el tornado para intentar sacarlo de target, pero no lo ha conseguido. Colocando al caballero de la parte de atrás. Mete también ese bolero. Se viene ya con el cementerio. Ahora mismo Tati. ¡Congelación! Ojo que se han bajado al mago los guardias de chill. También. Una cosa importante. Tati puede ser más agresivo en esta partida porque sabe que defender no le cuesta tanto gracias a su torre central activada. El momo no se puede permitir ese lujo. Qué buena valquiria, por Dios. Juntando las tropas hacia el mago para que las pueda eliminar fácilmente. Llevará globo. Llevará congelación, ¿no? Perdón. El cementerio, quiero decir. Ya, el cementerio 100%. O sea, es que que lleve el cementerio. Que metas unos duendes Miguel en primer... Esto. Para rotar, acomodar y que te active la torre del rey. Dios de mi vida, eh. Es un error, pero dentro de lo que es un error, tranqui. Porque como ha llevado tornado, podía no haberlo hecho. Claro. Total. O podía no haberlo tenido en ciclo. O podía no haberlo tenido en ciclo. Totalmente. Claro. Es que es la rueda del champán. Para todo el mundo. El tornado y el hielo que se viene. A ver. Hielo versus hielo. Tornado. Llegará tornado también. No, tornado de Tano va a llegar. Tano va a llegar. Tano va a llegar en el intercambio de la misma manera sin utilizar el tornado. Y se le quedan las arrojas con vida que veremos si sigue acompañando con ese dragón infernal. Pues ahí está. Quitándose en medio. Le tiene que poner la Félix en toda la cara para poder quitarse el dragón infernal de medio. Es ahora nuevamente. Le vuelve a poner el cementerio. Le ha preparado los duendes. El mago para defender. No tiene ahora para meter nada más. Y eso te va a raspar. Aún así le ha raspar algo de daño, eh, Muñoz. Ha conseguido raspar algo. Con el mago abajo se quita de en medio al lanzarrocas con el infernal. Mira, mira, qué tornado. ¡Wow! ¡Qué tornado más maguito, papá! Le termina limpiando todo. Huele con el cementerio. Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Lo tiene. 20 segundos lo tiene, Rebol. Empieza a cantarla. Mira, 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 mira. Le viene al tornado. Vamos a cantarla, Miguel querido. Porque estaba enviando a Mahamelite a poder descansar ahora mismo. Le quedan 10 segundos. El momo que no ha querido sacar su win con vision. El final tornado para hacer raspando, Miguel. 4, 3, 2, 1. ¡Campeón de la GKR! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, Manuel, el grande! ¡El bíceps, papá! ¿Has visto esa? Yo he tirado del bíceps. Yo me lo puedo creer. Bueno, pues mándala a descansar a Mahamelite. Mahamelite, no se lo cree el asiático. Han acabado con el momo Miguel en esta GKR. Campeón de la GKR 2, Juve 24. Nuestro crack de Ta. Es un auténtico distinto. Y ahí está el momo Miguel con la cara literalmente hundido, Miguelito. Bueno, pues ahí está, chicos. El campeón absoluto se llama Ta. Es japonés. Viene a unas finales del mundo que ya lo vais a tener en las finales del mundo. Le ha clavado un 4-4-4-0 en el día de hoy a Mahamelite. Lo ha destrozado. Lo ha literalmente bajado a la tierra. El campeón absoluto se llama Ta. Y ahora la pregunta es... Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Espero que te haya gustado este enfrentamiento. Y recuerda que hagan un fuerte like. Si te ha gustado, suscribirte al canal. Y muy atento porque durante los próximos días voy a estar subiendo todos los mejores enfrentamientos de esta competición. Por si no los has visto y te los has perdido. Y la semana que viene, el fin de semana que viene, tenemos TRL. Muy atento a mi canal de YouTube. Porque estaremos teniendo las finales en directo. Así que, sin más dilación, chicos, os leo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.